No recomendamos ninguna unidad que no pertenezca a la concesión de gobierno del Estado, porque aquellas plataformas que están llegando no tienen ni supervisión, no traen seguro de viajero, no tienen seguro de vehículo, y no sabemos qué tipo de persona está manejando, porque en realidad nadie las regula. Que utilicen las plataformas que son de gobierno del Estado y las unidades, taxis verdes y taxis rojos, aurigas, pulmonías, se hace revisión mecánica, que traigan seguro de viajero y seguro de la unidad, que tengan claramente su licencia y que traigan un tarjetón donde están bien uniformados, bien ubicados y sabemos quiénes son.